Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y como pudieron ver, 10 curiosidades de Cuarteto de Nos Que sinceramente a mí también me va a servir para poder conocerlos un poco más Así que ya mismo comenzamos con este video La banda se llama Cuarteto de Nos, pero actualmente son 5 Creo que eso tampoco importó cuando antes eran 3 ¿O sí? Es verdad El Cuarteto de Nos es un grupo uruguayo de rock alternativo del rock rock Con elementos pop, eléctricos y cómicos Formados en el año de 1984 en Montevideo, Uruguay Entre los miembros actuales tenemos a Roberto Musso, la voz y la guitarra rítmica A Santiago Tabela con el bajo Álvaro Alvin Pintos en la batería Gustavo Topo Antuña en la guitarra solista Y a Santiago Marrero en el teclado Entre sus miembros anteriores tenemos a Ricardo Ricky Musso, guitarrista solista Quien abandonó a la banda en el año del 2009 Andrés Bedo en el teclado, el cual se retiró en 1988 Y a Leonardo Balonzini, que estaba en la batería El cual solo duró un año en la banda Desde 1984 a 1985 No lo sabía Así que conmemorando la salida de su último álbum Apocalipsis Zombie En esta ocasión les traigo una serie de 10 curiosidades sobre la banda El Cuarteto de Nos Sin más que decir, comencemos La cagué porque la banda de zombie dijo Número 1 El álbum Otra Navidad en las trincheras Es uno de los discos más venidos de Uruguay Habiéndose convertido en disco de oro y platina Número 2 Siendo una banda reconocida en Uruguay con sus primeros discos Su éxito a nivel internacional llegó con su disco raro en 2006 El cual presenta un estilo distinto al que ya estaba manejando el Cuarteto de Nosís Anteriores Dicho álbum atrajo un mayor número de público adolescente Si se han preguntado de quién es la foto que aparece en la portada del disco Les sorprenderá saber qué es el resultado de mezclar los cuatro rostros de los integrantes de la banda en el año 2006 No, eso es algo épico, sí, yo conocí ese álbum, lo he visto Épico, boludo Número 3 El bajista Santiago Tabela estudió música, arte y arquitectura Además de ser miembro del Cuarteto de Nos, también es compositor, artista visual, curador en exposiciones y escritor Ha logrado mostrar su arte en exposiciones en Montevideo, Buenos Aires, La Habana, New York, Santiago de Chile, Zaragoza y Sao Paulo Número 4 La canción 21 de septiembre del álbum Hablato Espejo sale dedicada a la madre de Roberto Musso, quien parece a Taylor Esta canción nos deja bien en claro que el grupo es capaz de ir más allá de sus letras satíricas Wow, wow, 21 de septiembre Nunca la he escuchado, tendría que traerla Wow Me sorprendió, no me esperaba algo así Todo un terreno más profundo y emocional Número 5 El Cuarteto de Nos se ha caracterizado por tener letras en algunas de sus canciones que levantaron la polémica Entre ellas tenemos Cristo te odia, no somos latinos Maten a las ballenas Todas del álbum Cortamambo Maten a las muestras Del álbum Revista Esta El Diablo en mi corazón En el álbum Barranca Bajo Pero la canción que más críticas negativas y rechazos causó fue El día que Artigas se emborrachó Del álbum Tren Bala Pese a que aún no había salido a la venta Con solo filtrarse la letra de la canción Los manifestantes alzaron su voz contra la banda Pidiendo al gobierno censurar al Cuarteto de Nos Por el cual el Ministerio de Educación y Cultura Hizo en 1996 una denuncia penal a la justicia Por entender que se estaba difamando al prosa nacional de Uruguay José Artigas Tras esto el álbum fue catalogado como pornográfico Y pudo salir a la venta con la hermosa canción El día que Artigas se emborrachó Y como con el... Wow Wow No, wow Sí, realmente Los temas del Cuarteto de Nos son Bastante heavy Dice Pero Porque te dicen la verdad Loco, o sea Cuarteto no se juega Dicha canción volvió a salir Con una nueva versión en el álbum El Cuarteto de Nos Y no se dieron por vencido Me gusta Cuarto Número 6 En el año 2015, tras el estreno de la película Insayab La página del Cuarteto de Nos hizo una curiosa publicación La canción Roberto fue escrita hace más de dos años por Roberto Musso En diciembre del año pasado, cuando trabajábamos en los posibles guiones para el clip Surgió la idea de que fueran todas oficinas del cerebro Que ante una situación delverminada, decidían qué hacer Y el clip iba a mostrar el mundo interior de la cabeza de Roberto Y como en las distintas oficinas según que y quien las comandaba, era lo que sucedía Este año salió la genial película Intensamente Y nos damos cuenta de que Roberto es la versión musical de la película ¡Wow! Chicos, me parece a mí la música de él está muy fuerte Y sucia a escuchar su voz así a los lejitos En su primer ensayo con el Cuarteto de Nos Alvin describió a los miembros de la siguiente manera Son tipos muy bien, seguramente buenos músicos Pero los que cantan las canciones le faltan una paleta El paquista es un barbudo que dicen el flaco tabela Hablan mucho de lo de armonía y otras cosas que no entendí El otro es el hermano del que le falta un diente Es un tipo súper inquieto que desborda la simpatía Número 8 Ricky Musso, hermano de Roberto Musso y ex miembro del Cuarteto de Nos desde el 2009 Además de sus otras actividades Musso también edita, graba, produce y masteriza en su estudio particular llamado Tío Ricky Ha producido discos de grupos como Buenos Muchachos, La Hermana Menor Y artistas como Gustavo Pena, entre muchos otros Entre sus trabajos de solista podemos hablar de La Papa Tóxica Uno como Milpo, el dueño del queso y su trabajo más reconocido, Formidable Número 9 Roberto Musso nació en Montevideo un 20 de noviembre de 1962 Además de su trabajo como músico, es ingeniero uruguayo Pero mayormente es reconocido como cantante, guitarrista y compositor del grupo de rock El Cuarteto de Nos Wow, era ingeniero band y prácticamente quiso dedicarse a la música Con respecto al logo de la banda, citando a la página del Cuarteto de Nos Uruguay Por cierto, es muy buena página, les recomiendo El portero de la rata y la tabra en el logo del Cuarteto de Nos Sí, sí, eso lo había visto, pero no sé qué significaba El castigo heráldico del Cuarteto de Nos es un cordero de una rata sentada tomándose un tráiler Es una mezcla de música urbana y del portador uruguayo La rata representa al animal urbano que vive socalando cimiento Muchas veces temido, así como las canciones del Cuarteto de Nos El ternero es muy típico de los campos uruguayos Y el gris en la mesa es algo muy típico de nuestra cultura Bueno, hemos conocido algo nuevo, ¿no? Muchas gracias por haber visto el video Esas son todas las curiosidades que les he podido traer Ok, ¿qué tengo para decir? Realmente es increíble, Cuarteto de Nos Ya hemos podido conocer un poco más Sí, sinceramente Ya me maríe si son cuatro o son cinco Para mí siempre fueron cuatro No sé, perdón chicos Es que recién los estoy conociendo poco a poco No tengo ganas de decir, chicos Fue brillante haber traído esto Porque claramente los he podido conocer un poco más He conocido cosas que tal vez Ni he enterado Otras cosas que sí Pero no tenía bien en claro Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Déjenmelo en los comentarios Si quieren que siga trayendo así curiosidades de ellos O mismo puede ser de Roberto solamente Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!